¡Hola! ¿Cómo están? Ya estoy de vuelta con ustedes y me emociona muchísimo la técnica que les voy a mostrar el día de hoy se llama definición de problema. Es que no les ha pasado que quieres hacer una investigación o quieres hacer un estudio o quieres hacer un proyecto y lo primero a lo que te enfrentas es definir el problema. Y aunque también hay mil técnicas o más para poder definir este problema el día de hoy les voy a presentar una que es de mis favoritas. Esta técnica la creó Lucy Kimball en coautoría con Joe Jullieri. Bueno, Lucy Kimball es una diseñadora, investigadora y educadora. Su experiencia se centra en actividades que son más bien una mezcla entre investigación académica, consultoría en innovación de diseño, principalmente en temas digitales, servicios, incluso políticas públicas. Además, es docente de posgrado. Por su parte, Joe Jullieri es un graduado del Gold Meads College y actualmente trabaja en el Manufacturing Design and Innovation Group. Ambos trabajaron en un documento llamado The Social Design Methods Menu. Y dentro de este documento es donde se encuentra esta especie de framework, template, esquema, como le queramos llamar. Pero el punto es que este esquema nos ayuda a definir el problema de una forma muy sencilla. ¿Cómo se usa el esquema de definición de problema? Como ya lo había mencionado en mi video anterior, al igual que otras herramientas, metodologías y métodos, es mucho mejor si las haces en equipo o en compañía de otras personas. Esto es porque así obtendrás nuevas y mejores y diferentes perspectivas. Sin embargo, esta en especial la puedes hacer tú solo si así lo deseas. Una vez que hayas decidido si lo vas a hacer solo o en conjunto, lo que sigue es revisar la plantilla. A continuación te muestro cuáles son los cinco pasos o las cinco preguntas esenciales que contiene este método. Vayamos al ejemplo. Imagina que estás dentro de una compañía y que esa compañía te asigna la tarea de resolver un problema. Por supuesto que lo primero que haces es preguntar ¿cuál es el problema? Y resulta que solo te dicen ¡Ah! ¡Atención a clientes! y tú te quedas así de ese no es un problema o parece que no lo es. Entonces, lo que tienes que hacer es primero escribir aquello que te determinaron o tú determinaste o tu equipo determinó que era un problema. Ese es el primer paso. En este ejemplo que ves en pantalla yo puse ¡Atención a clientes! Que es el ejemplo que estamos llevando a cabo. Luego viene un segundo nivel o una segunda pregunta que para mí es muy importante y dice ¿Para quién es esto un problema? Y aquí viene una de las cosas trascendentales de este método. Muchas veces creemos que porque algo es un problema para nosotros lo es para todo el mundo o que porque algo es un problema para nosotros no existe ya una respuesta previamente incluso probada. Así que por eso es muy importante esta pregunta. Yo para este ejemplo puse ¡Esto es un problema para mi empresa y para los clientes así como para mis socios! Es decir, en una frase muy breve traté de mapear a todos los actores para los cuales esto representaría un problema. ¿Y qué preguntas me hice? Pues si esto de los ¡Atención a clientes! no funciona pues por supuesto que mi empresa va a comenzar a tener unas pérdidas o quizás los clientes se van a ir se van a ir con la competencia o quizás mis socios me digan ¡Oye! ¿Qué está pasando? Y entonces ahí haya otro problema. Así que trata en este paso o en esta fase de mapear realmente ¿Para quién es esto un problema? Si la respuesta es ¡Sólo para mí! Bueno, habría que entonces investigar y averiguar si no ya otras personas dentro de tu organización encontraron esa respuesta hace tiempo y tú aún no lo sabes. El tercer paso es responder la pregunta ¿Qué factores socioculturales le dan forma a este problema? Y esta pregunta me parece muy importante porque nos permite dar un vistazo a lo que está pasando afuera es decir en temas de social y cultural Entonces aquí por ejemplo yo puse que la falta de incorporación de tecnología y el no poder tener contacto físico eran dos elementos clave sociales y culturales que le daban forma a este problema Y si se dan cuenta en mi caso el tema de falta de incorporación a la tecnología no es algo que yo propiamente pueda resolver porque el que la gente esté o no conectada a internet en este caso no depende de mí Puedes mapear cosas que están dentro de tu organización o fuera de tu organización siempre y cuando tengan que ver con lo social y lo cultural Por ejemplo algo dentro de la organización sería que pues la gente no está preparada para contestar llamadas telefónicas Entonces a lo mejor eso es un problema social dentro o de la cultura dentro de mi compañía y eso pues ya tendríamos que solucionarlo Pero aquí apenas estamos en la definición del problema Así que trata de mapear todas las cosas posibles que estén ya sea dentro o fuera pero que tengan que ver con comportamientos sociales o con temas culturales Cada cultura cada país cada situación va a ser totalmente distinta Así que trata de ser lo más honesto posible El punto número cuatro es responder la pregunta ¿Qué evidencia tienes de que esto realmente es un problema? Y aquí me encanta porque de nueva cuenta eliminamos todos aquellos aspectos que vienen del presentimiento o de yo siento que esto es un problema o deberíamos mapearlo de esta forma porque aquí quitamos toda esa parte de sentimientos y presentimientos y la convertimos en algo tangible en decir mira tengo estos datos tengo estos resultados hice esta prueba me llamaron para entregarme este informe o yo mismo hice este reporte y aquí compruebo que realmente es un problema entonces aquí en mi ejemplo yo puse hemos recibido hasta el día de hoy más de 50 quejas en lo que va del mes en donde las personas comentan que el servicio de atención telefónica está saturado si te das cuenta aquí en mi ejemplo el haber recibido más de 50 quejas es un dato lo suficientemente contundente para comprobar que esto realmente es un problema y lo sería mucho más aún si tuviera un punto de comparación es decir decir hace un mes teníamos una queja y hoy tenemos 50 eso todavía refuerza más que si estamos en un problema una vez que hicimos estas cuatro breves preguntas si te das cuenta muy sencillas pero al mismo tiempo muy profundas llegamos a la cúspide o a la terminación de la definición del problema con una última pregunta que nos dice ¿puedes tú pensar en este problema en una forma distinta o refrasearlo de una manera distinta? y aquí es donde todo cae por su propio peso porque si te das cuenta yo comencé con algo muy sencillo que era atención a clientes y que incluso era ambiguo porque podrían haber mil cosas ahí pero este paso después de todas las preguntas que contesté se determina de manera orgánica porque entonces yo al ver las preguntas lo que contesto es lo siguiente el área de servicio a clientes tarda mucho en atender las solicitudes lo que provoca disgustos y una mala experiencia para los clientes es decir este último paso es la síntesis de las respuestas que puse anteriormente lo cual deja muy claro cuál es el problema para quién es el problema y un poco deja ver las pruebas que tengo al respecto de que esto sí sea un problema así que ya sabes si lo que quieres es definir un problema o mejor aún preguntarte a ti mismo o preguntarle a tu equipo de trabajo si eso que están planteando realmente es un problema este método es infalible resumiendo es importante antes de cualquier proyecto investigación lanzamiento de producto cualquier cosa que vayamos a hacer definir el problema porque supuestamente nos pagan por resolver problemas y si no tenemos claro cuáles son esos problemas pues difícilmente vamos a encontrar las soluciones ahora bien cosas que pasan comúnmente con este método es que cuando vas en la pregunta 2 o en la 3 te das cuenta que eso no era un problema ya sea porque en realidad solo era un problema para ti y lo platicaste con alguien y ya encontraron la solución o porque incluso la misma compañía o organización ya tiene un proceso definido para cuando ocurre cierta cosa así que quizás te quites muchos problemas de encima o quizás comencemos a entender que no todo lo que creemos que son problemas realmente lo son esto como te mencioné anteriormente también aplica para la vida es decir no solo sirve para plantear problemas a nivel profesional también lo podrías hacer a nivel personal y créeme que funciona muy bien no olvides que entre más personas participen mejores resultados obtendrán porque a diferencia de cómo yo te hice este ejemplo donde yo misma lo respondí imagina que hay diferentes personas y cada quien llena el cuadro con el mismo problema pero con su perspectiva vas a encontrar muchas cosas que tú no estabas mirando y que les va a ayudar a refrasear o definir el problema de una forma tan sencilla que así va a ser muy fácil resolverlo porque algo que no te había dicho y ese es el tercer punto de este resumen es que entre mejor definido tengas un problema más fácil va a ser resolverlo por lo que si tú ya tienes tu problema bien definido ¡voilá! tienes el 50% del problema resuelto ahora más adelante subiré en este canal algunos métodos que nos ayudarán a la resolución de problemas pero esa es otra historia mientras tanto no olvides suscribirte y nos vemos en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!